Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a josemarcos.tv Yo soy José, gusto conocerlos a todos y a todas Soy un amante del fútbol, también soy un apasionado hincha de Universidad de Chile Aguante el bulla, también soy chileno de corazón Así que podrán encontrar principalmente en este canal Tanto video reacciones de la Universidad de Chile Como de la selección chilena y lo mejor del torneo nacional Así que ya saben, amantes del fútbol, suscríbanse para pasar un muy buen rato ¡Nos vemos!